Conquista Sessions Tanto quedó en cabeza, no sé Cómo apagar la tormenta tan fría Tanto quedó en cabeza, no sé Cómo apagar la tormenta tan fría Llenaste, llenaste el espacio Volcaste las piezas, rompiste todo a tu paso Te fuiste, sin mucho más que decir Tornado veloz, teniste todo de mí Llegaste, destello y fundor Volé entre tus aires Caí con terror, experto en bajarme el brillo No sé, quizás lo tenga merecido Nada calienta, aunque esté dentro de casa Ah, 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 me duele Ah, 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 a lo mejor Vas buscando, buscando, buscando una respuesta Ah, 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 me duele Ah, 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 a lo mejor Ibas buscando una respuesta ¿Por qué tenías que destruir todo lo que un día? No tenías que destruir todo lo que un día quisiste Ah, 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 me duele Ah, 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 a lo mejor Vas buscando, buscando, buscando una respuesta Oh, 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 me duele Oh, 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 a lo mejor Ibas buscando una respuesta Tanto quedó de cabeza, no sé Cómo estaba tan tormenta, tan fía Tanto quedó de cabeza, no sé Cómo estaba tan tormenta, tan fía Tanto quedó de cabeza, no sé Cómo estaba tan tormenta, tan fía Cómo estaba tan tormenta, tan fía Cómo estaba tan tormenta, tan fía Cómo estaba tan tormenta, tan fía